Hey, el 18 GMZ, ay, el bloque 18 Eso es lo que hace Pero esta vez con los Genesis, Crispy, JC, Pollo, Javiteus, A-Shet Me talla Maya, ojo que talla, cuando te azalla Y tú te rizas cuando el team te raya Maya, eso me estalla, como me tralla Y me altera cuando tú me guayas Baby, no se me vaya, que tú eres salla Estoy esperando a que pase la raya La compi, que lo de papaya El bloque y los Genesis nunca fallan CRSPI, que es lo que hay Trácata, que pasó, que fue Tan apretado, que le due, que le due Una sensación, lo más de chévere Para que talla, ella se me quiebre Con los ojos lloroso, un poco doloroso Y a pesar de todo, yo siempre me la gozo Tan apretado, que me quedo mucho Estos son los Genesis y el bloque 18 Yo llegué con jean, pero sin calzoncillos A mi dedo sin uñas, vamos a ponerle ese anillo Mami, tú traes la torta, que yo ya afile el cuchillo Tú sabes cómo le meto Yo me arrodillo pa' ferrearte Para empezar de abajo, pa' arriba y rayillarte O lo que sea contigo, yo ganoso de tocarte Vamos a bailar de frente y así poder entucarte Y no me hagas rogarte, más bien voy a apurarte Jove con la palanca, que me va a dañar el carro Maya, ojo que talla, cuando te azalla Y tú te rizas cuando el tinte raya Maya, eso me estalla, como me estalla Y me altera cuando tú me guayas Baby, no se me raya, que tú eres salla Estoy esperando que pase la raya La compi, que lo de papaya El bloque de los cienes es mi encafada G, N, Z, J, C Detalla la cama, detalla mi flow Yo sé que tú quieres bien agresivo y slow Perriemos tallao' con el bloque dieciocho Nos fuimos activao' Mami, esto es perreo A lo burundanga Bájate ese panty y espérame la tanga O si tú quieres más, hacer el ñanga ñanga Estos aprestados tienen roja la nalga H, fuck it, fuck it, fuck it Ahora sube la mano arriba y que suene el dembow Oh, esto no ha acabado, apenas empezó Eso, me talla hasta los huesos y no me estreso Y empiezo